Muy buenos días, todas las personas que puedan escuchar este mensaje hoy en este lindo día que Dios nos acaba de regalar. Estamos de pie, gracias a Dios, independientemente de la dificultad que podamos tener. Quiero compartirle un versículo en Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo devolverás. Amados hermanos y amigos que me escuchan, en muchas ocasiones nosotros nos quejamos de cómo estamos viviendo cuando tenemos un techo. Tenemos nuestros alimentos, tenemos trabajo y sabemos dónde vamos a conseguir nuestros alimentos, pero nos preocupamos por el carro, nos preocupamos por tener más. Y sin embargo, hay muchas personas que no tienen ni idea de dónde van a sacar sus alimentos. Hay muchas personas que están durmiendo en un lugar donde el sol les molesta la claridad cuando amanece en la mañana. Que cuando llueve se moja, se mojan las casas de ellos, las camas, están viviendo en una forma no cómoda. Y nosotros, y muchos de nosotros estamos bien, muy cómodos y andamos quejándonos. Y en muchas ocasiones esa persona vive más feliz y con más paz que nosotros. En muchas ocasiones nosotros queremos cuestionar a Dios o queremos buscar de Dios de una manera que queremos escuchar la voz de Dios. Lo digo por mí porque en ocasiones quise escuchar la voz de Dios. Y como dice su palabra, a Jehová presta el que le da al pobre. Cuando nosotros vemos una persona en la calle, o vemos muchas personas en muchas ocasiones que no tienen la manera. Y lo vemos. Ahí está moviendo a Jehová. Aparte de que Jehová no se va a quedar con lo que tú le dé a esa persona. Cuando tú veas al prójimo necesitado de algún favor, ahí está moviéndose a Jehová. Porque Dios es amor. Y si tú no puedes amar a quien tú ve, mucho menos vas a amar a quien no ve. Dios te bendiga y Dios te guarde en eterno su vida. Amén.